En específico, cuando Guizán, bueno, señalaba en su ponencia que está retomando el entorno que se circunscribe a la inseguridad. Entonces, en el caso de sí mismo como otro, Enrique, esto es la puerta que viene a posibilitar una etnicidad, Enrique. ¿Piensa que esta misma etnicidad puede ser posibilitada en Edward Guizán? Que si este mismo trabajo de etnicidad que el estudio de Edward Guizán, de la ética, que en el caso de la hermenéutica del sí, Enrique, viene posibilitado por el estudio del sí mismo y su entorno, lo ve también posibilitado en Guizán. Bueno, vamos respondiendo a estas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.